Música Hola, 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 hola Mentira, mentira, esta funcionando, esta funcionando Vamos allá Nuestra historia de amor como un juego empezó Desde tu adolescencia el amor ronda Tú venías a oír una bella canción A escuchar a Fernando cuando cantaba Los domingos deprisa yo te buscaba Entre tanta gente con la mirada Graciosa corrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba ¡Epa! Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Y el amor rondando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo El amor cantando en este corazón ¡Epa! ¿Cómo es eso? ¡Aguien! ¡Ey! ¡Cambio! Cuando te llamé una mañana Te dije, amor, de huirme para Perú Tus ojitos lloraban La despedida Mi corazón no me dejaba partir Tu recuerdo y tu amor me hicieron transistir Cuando regresé Me encontré aquí Con el mismo cariño y la misma pasión Prometí nunca más Separarme de ti Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Y el amor cantando en este corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Y el amor cantando en este corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Y el amor cantando en este corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Y el amor cantando en este corazón Adiós Buena, 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 ese muchacho Un avión pa' que venda así dice Buena, 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 buena Gracias.